Hola a todos, soy Norbert Rovira y estoy en el Big Cerberis, por ahí está Natalia saludando, que hemos salido hoy mismo a dar una vuelta, a subir a la montaña, esto es un 2300, por ahí detrás hay otro también conocido, el Balandrao, y nada, un poco para desintoxicarme, tengo también noticia, noticia porque, bueno, voy a dejar de participar en el grupo de Telegram de Fusion 360, ahora te explicaré por qué, y bueno, el grupo este existe desde 2018, lo abrió Jordi, Jordi es el propietario, que es un alumno mío de cuando hacía cursos presenciales en Barcelona, y de hecho empecé al momento, o sea, éramos ocho personas cuando creó el grupo, que entré, y bueno, ya estuve ayudando ahí, resolviendo dudas, en aquellos tiempos a saco, era todo lo que se preguntaba, y más que nada porque, bueno, como me gusta enseñar, me gusta también ver el retorno, que lo que enseñas, la gente lo aprende y luego le saca partido, eso supongo que es lo que da más satisfacción, y en esos momentos, pues realmente me reportaba mucho participar ahí en el grupo de Telegram. Lo que ha pasado es que ese grupo ha ido creciendo, ahora son dos mil personas, y me encuentro que ya no estoy disfrutando, ¿vale?, haciendo, pues ayudando. De hecho, incluso he bajado la actividad ahí, cada vez contesto menos cosas, también porque hay muchas que son repetitivas, que bueno, al final como que acabas aburriéndote, ¿no?, es decir, ya he hecho suficientes vídeos explicando eso, como para que la gente lo pregunte otra vez y otra vez, y los mandas al vídeo, pero en realidad la gente quiere respuesta rápida, ¿no?, es lo que hay. Entonces, una de las cosas que también ha pasado como evolución es que cada vez hay más gente que está pidiendo ayuda, pero ayuda de, vamos, casi como si fuera una consultoría o una tutoría, ¿no?, de, quiero hacer esto concreto, ¿no?, un proyecto en el que está, posiblemente es algo que luego lo va a vender, ya te digo, y te pide, ¿cómo puedo hacer esto?, le das una indicación, entonces ya quiere el siguiente paso, ¿cómo puedo hacer lo siguiente?, y dices, bueno, ¿esto qué es?, aquí lo que se trata es de venir a aprender, ¿no?, bueno, pones una duda, se te da unas indicaciones, se te resuelve, pero tú tienes que poner de tu parte, ¿no?, y bueno, eso la verdad que lo estuve hablando en el grupo de Discord así de alumnos, con mis alumnos, y también me lo decían ellos, ¿no?, que algunos habían ayudado y habían parado un poco por eso, y la verdad que con los alumnos estoy contentísimo, ¿eh?, directamente me han dado mucho apoyo, me han dado también distintos puntos de vista, porque estaba precisamente preguntándoles que no sabía qué hacer con el grupo este de Telegram. de hecho, no tenía claro si participara en el grupo, venía como en beneficio o en contra, ¿no?, respecto a lo que es la actividad profesional, que es que vivo de los cursos ahora mismo, ¿no?, y entonces, bueno, pues voy andando y comentando ya que estamos, pues lo que me decían es que, bueno, que al final hace una encuesta, y la verdad, preguntándoles a ellos, la mayoría de los que han comprado es por conocerme en YouTube, no por cómo contesto allí en Telegram, ¿no?, incluso viniendo de alumnos, me decían que muchos de los que están allí nunca van a comprar, ¿no?, van a sacar, digamos, lo máximo que puedan de si alguien les ayuda, y ya está, y poco más. Entonces, bueno, el grupo sigue, ¿eh?, para los que estáis ahí, no os preocupéis, lo único que yo no voy a estar activo. Tampoco creo que me salga, pero no voy a participar. Y me voy a enfocar más en lo que es mi comunidad de alumnos y también YouTube, que al final es donde realmente me estoy dando a conocer, porque también la gente ve, bueno, cómo enseño y cómo hago las cosas. Me sabe mal, ¿eh?, porque son tres años y pico, ¿eh?, con eso, la verdad. Pero, bueno, hay que ir cortando cosas, y si ya no disfruto, pues ya no es, ya no tiene sentido estar ahí. Entonces, nada, dejo ya el relevo total a Jordi, y gracias Jordi también por estar ahí, por haber creado el grupo, no se me hubiera ocurrido nunca a mí, la verdad, cuando empezamos. Y he tenido, bueno, muchas satisfacciones, ¿eh?, de gente muy agradecida, que, bueno, que también da gusto estar ahí. También he tenido disgustos, también hay que decirlo, ¿no?, de gente borde, es lo que hay, ¿no?, cuando estradas con gente, siempre pasa. Nada más. Bueno, os voy a enseñar dónde vivo, porque esto es una cima que está cerca de mi casa, que es un pueblecito, que está, a ver si se ve, espera, tengo que mirar para atrás. Es que no lo veo en el móvil, pero creo que es por ahí abajo, bueno, un pueblo que se ve por ahí, ¿vale?, en Valle de Rivas. Y, nada, bueno, la ventaja está de que puedes salir un día entre semana a darte un paseillo, y, bueno, es total. Pues, eso es todo. Si los que no sabéis nada del tema de cursos, tenéis por ahí en la descripción y en el comentario esté el fijado, link para ver los tres primeros temas del curso de nivel 1, de Fusion 360, y de ahí ya, bueno, tiráis del hilo. Así que, eso es todo. Me despido, y nos vemos por aquí, o por Discord, si sois alumnos. ¡Chao!